Llevo como media hora viéndose cuerpo dorado Estas ganas me devoran por tenerte aquí a mi lado Dime mami si te suelta que ya estoy alocao Tú en la playa ven tu cuerpo y sueñan con ese tumbao' Me gusta ese edificio que tú traenme Me gusta ver tu cuerpo que mando celare Las recetas entre todas no hay ninguna como tú No hay, no hay Te haces la loca cuando yo te miro Sabes que estoy ready para darte un giro Verte caminar por la playa viví un martirio Yo me muero por cantarte todo sin respiro Eres la tensión de la playa Por favor no te saques la coja ya Que yo me muero enseguida Mami tú me mata enseguida Y yo loco por besarte Ese cuerpo es ahora dejarte Y mami yo loco por besarte Ese cuerpo es ahora dejarte Me gusta ese bikini que tú traes nena Me gusta ver tu cuerpo quemándose la arena Nada resaltas entre todas No hay ninguna como tú No hay, no hay Me mata las ganas mulata De tenerte que seas mi gata Me gusta tu mirada me atrapa Tu abusas y de eso se trata Con flow de asesinos me tienes knockout Rezando al de arriba tenerte a mi lado Tramando culitos y me han callatao Porque es mi riff mami no lo has ganado Y yo loco por tomarme La libertad de todo tu cuerpo besarte Y yo loco por robarte La arte y nunca me entregarte Llego como media hora Viéndose cuerpo dorado Estas ganas me devoran Por tenerte aquí a mi lado Dime mami si te sueltas Que yo estoy a loca Tú en la playa Tú en la playa ven tu cuerpo Y sueñan con ese tumbao Me gusta ese bikini Que tú traes nena Me gusta ver tu cuerpo quemándose la arena Las recetas entre todas No hay ninguna como tú No hay No hay No hay Que tú, que tú, que tú, que tú Estás ganada No hay ninguna como tú No hay ninguna como tú No hay ninguna como tú Gracias.